Con Karina Micelli, que es directora del Instituto de Formación Docente y Técnica 9001, General José de San Martín, vamos a conversar acerca de las ofertas educativas. Se acerca a febrero, el mes donde ya los estudiantes se preparan para volver al inicio de clases. Así es, bueno, muy bienvenidos a todos y a todas quienes quieran estudiar en el nivel superior. Las puertas de esta casa están abiertas. ¿Qué están ofreciendo en este momento? Bueno, en nuestra casa de estudios tenemos ocho profesorados. El profesorado inglés, el profesorado de lengua y literatura, el profesorado de geografía, de historia, el profesorado de educación inicial, el profesorado de educación especial, con orientación en discapacidad intelectual y el profesorado de educación primaria. Y también hay seis tecnicaturas que abarcan lo que es la formación para el mundo del trabajo, la tecnicatura de diseño de indumentaria, la tecnicatura de enología, de agronomía, higiene y seguridad con orientación en medio ambiente, de administración pública y la tecnicatura de comunicación social. ¿Hay que pagar algo? ¿Cómo es el tema? No, es educación superior estatal del Estado. La verdad que es una gran posibilidad para toda la comunidad, no solamente de San Martín. Nosotros tenemos estudiantes que vienen de toda la región, de la región, digamos, este. Y también del centro. Estudiantes que vienen de Bohemedén, de otros departamentos, Maipú, Santa Rosa, Rivadavia, Junín, como así también de los distritos, digamos, de los distritos, bueno, de todos los distritos de San Martín. Hay estudiantes que son muy bienvenidos, acompañados en su trayectoria. Y la verdad que para nosotros es un gran desafío que la comunidad tenga el título de educación superior. Estamos transitando a los últimos días de enero, arranca febrero. ¿Ustedes cómo se preparan también desde la parte directiva para recibir a los alumnos? Bueno, nosotros tenemos un gran calendario académico que abarca no solamente la trayectoria estudiantil, el acompañamiento, sino que aseguramos el ingreso, la permanencia, primero el acceso, que tiene que ver con la difusión de la oferta, la inscripción al pre y todo lo demás. El ingreso efectivo a las carreras con los talleres de ingreso. El acceso, la permanencia y tratamos de que sea un efectivo egreso. Porque consideramos que si no generamos políticas educativas, institucionales, que sostengan el egreso efectivo, sería como utópico plantear una propuesta que no realmente efectivice a cuatro años en perspectiva futuro, que ese futuro ciudadano o ciudadana pueda tener un acceso a un título, un título que te dignifica en la vida, que dignifica a su familia, que abre un montón de posibilidades. Entonces, eso es lo que tiene identitario este instituto. Las inscripciones fueron abiertas en el mes de octubre, noviembre, con una fuerte difusión de las ofertas en septiembre, que empezamos con la difusión. Hicimos el instituto abierto, también acá, donde cada una de las carreras pone un stand de todas las ofertas institucionales. Y también visitamos a las escuelas del nivel secundario, SENS, SEPJA, de la región. Entonces, todos los estudiantes que no pudieron llegar a la oferta a conocer qué es lo que había, qué es lo que ofrecía el instituto, llegamos al territorio. Y eso es también algo central y nodal del instituto. Si los estudiantes y las estudiantes no llegan, el instituto llega al territorio. Entonces, eso hace también una fortaleza en la formación superior. Apostamos a que siga siendo una educación de calidad, fundamentalmente, para garantizar ese título que dé esto que te decía, las puertas de generar posibilidades y condiciones de posibilidades para aquel que se anime a estudiar. Y nosotros creemos fuertemente que va a ser un cambio radical, no solamente para ella, para él, sino también para su familia y para toda la comunidad. Es decir, bueno, la gente que nos está escuchando, las inscripciones, bueno, ya cerraron o siguen abiertos. Han cerrado las inscripciones. Nosotros empezamos fuertemente, tuvimos ahora en diciembre, los talleres de ingreso que tienen que ver con TIC y con manejo de la plataforma. También un primer encuentro de ingreso que fue de ambientación, donde cada coordinador de carrera presentó la carrera, presentó el perfil del egresado, el mundo laboral, donde se van a poder insertar. Y bueno, también es un gran desafío para nuestros estudiantes, porque ahí uno va evaluando si realmente le gusta la carrera, no le gusta la carrera. Y ahora en febrero comenzamos con los talleres disciplinares, que tienen que ver mucho con ya específicamente las carreras, y con talleres que tengan que ver con comprensión lectora y resolución de problemas, que son talleres que vienen a acompañar una formación del nivel anterior, digamos, que fortalezcan al disciplinar. Entonces, todo eso trabajaremos en febrero, mediados de marzo, para que, ahí estaba viendo el calendario, mediados de marzo siempre, cuando ya el estudiante está preparado para comenzar primer año, finalizando ya los talleres de ingreso, esté en condiciones de empezar a cursar la carrera.